¡Mmm! ¡Qué nervios! Otro paso hacia él. Me gusta esta cercanía ahí. Me imagino que habrá soñado con este momento, el de tenerla ella muy cerquita, ¿no? Día y noche. Otro paso vas a dar. Y simplemente... La respuesta, porque el tiempo manda. Boca sí, mejilla no. ¡Ya! Sin esperar.